No me digas más, qué será después, en mi paciencia a punto de estallar está, y ya me tienes con mi estrés, no me digas más, qué será después, eso no quiero amarte, es mi intención, es la verdad, tú me tienes que convencer, sé que otros sabores te han de ganar de gritar, pero ahora tengo que ver con el pasado de tu vida, pero yo siempre puedo creer, eso me hace perder mi mundo, que me has llegado a hallar más tarde, yo siempre puedo creer, pero ahora tengo que ver con el pasado de tu vida, que no te digas otra vez, que no te tomas de hora, no me digas más, después, después, lo que quiero decir ahora, yo siempre puedo creer, yo siempre puedo creer, yo siempre puedo creer, yo siempre puedo creer, Lo que tiene que ser ahora Preguntante esa plantadora Soy el tipo que llega a la hora Dime su mano Lo que tiene que ser ahora Dime su mano Tú no eres más Lo que tiene que ser ahora Una y otra Una y dos Dos Un saludo Un saludo Qué más bonito simoní Un saludo Vaya ¡Vaya! De verdad E Credito Facebook ¿Ge average? ¿De qué más de tu quieras? Típico Twitter Que será, ¿Con staff? ¡Cup Lock Lock Lock! ¡Qué más debilas! Si te digo que tienes que ser ahora En tu mente y en tu computadora La persona, chanchita de tu zona Lo que no dejes para después para mí Lo que no dejes para después En tu espada, lo que no dejes para ser ahora ¡Adiós! 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 ¡Adiós!